Cartas de amor en el fondo, se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la paz. Mil caminos desandar, pero no, no lo perdí. Deshéroes que hay en mí, nada como el juntos a la paz.